Bueno, Sergio Cejas, el responsable del cine de Teatro Alto Sonos Aplan, nos da a conocer sobre los estrenos que se van a disfrutar en esta semana. Sí, bueno, esta semana empezamos el jueves con la película Diego Batman, continuamos con Diego Batman porque fue un éxito el fin de semana pasado, está en 3D a 65 pesos la entrada, seguimos a las 20 horas con Jack Richard, es la segunda entrega de esta película, es una película con el actor Tom Cruise, está en 2D a 50 pesos la entrada promocional y a las 22 estrenamos La Llamada 3 en 2D a 65 pesos. Teniendo en cuenta que ya estamos en los tramos finales de las vacaciones, ¿cuál ha sido la respuesta de la familia de Palpalá? Tuvimos una buena concurrencia del público en general, más de los niños por el tema de las vacaciones, sí, fue muy buena la respuesta de la gente, del público palpareño, y bueno, esperamos que nos sigan acompañando este fin de semana con los nuevos estrenos que tenemos. ¿El precio de la entrada? 65 pesos la primera función, la segunda función 50 pesos, y para La Llamada también es 65 pesos. Le reitero, las funciones son de jueves a domingo, 18, 20 y 22 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!